El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, nombró por decreto al alcalde encargado del municipio de Bello. Luisa, muy buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. El funcionario estará en el cargo mientras el Centro Democrático Partido, que le entregó el aval al alcalde, Oscar Andrés Pérez, presenta una terna de candidatos para ocupar el cargo y así finalizar el periodo. En la notaría segunda de Bello, tomó posesión como el alcalde encargado de Bello, Luis Giovanni Arias Tobón, actual secretario de Servicios Administrativos del municipio. Les quiero dar un saludo y un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos. No vamos a parar, vamos a seguir cumpliendo nuestro plan de desarrollo. Vamos a seguir trabajando en todos los proyectos que estamos desarrollando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El nombramiento será mientras se designa el alcalde de la terna enviada por el partido, que avaló la candidatura del alcalde suspendido. Esperar que se produzca la terna por parte del partido Centro Democrático, que fue el que avaló al alcalde, Oscar, inmediatamente nos llegue, estaremos atendiendo ese frente, inicialmente con lo primero, que es analizar los requerimientos de ley de los miembros que ese partido ponga en la terna y posteriormente tomaremos la decisión, como lo hemos hecho ya en otros casos de otras alcaldías en Antioquia, siempre con un apego total a la Constitución, a la ley y con un objetivo, un objetivo institucional, que la administración de cada uno de esos municipios sufra el menor trastorno. Oscar Andrés Pérez fue suspendido por haberse proferido en su contra sentencia condenatoria e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.